Cuando Córdoba ocupó el primer plano mundial de la ciencia y la tecnología aeroespacial. Publicado en el Alfil, diario para leer, el 16 de diciembre de 2011, por Carlos Alberto del Campo. Es conocido que la fábrica de aviones se constituyó en un centro de investigación y desarrollo de tecnología propia de primer nivel y que conjuntamente con la carrera de Ingeniería Aeronáutica y la Escuela Superior de Ingeniería Aeronáutica, actual IWA, se logró un prestigio en América Latina como escuela de científicos, ingenieros, técnicos y operarios especializados que demostraron su capacidad a nivel mundial. En 1947 se incorporaron a la fábrica militar de aviones dos equipos de científicos alemanes, uno a cargo de Kurt Tank, el otro de Reimard Horten. Tank era conocido en Argentina como director de la Focke-Wulf de Alemania, que en 1938 había provisto 100 aparatos FW-44 para la aviación civil, distribuidos en distintos aeroclubes. Experimentado ingeniero, doctorado en su especialidad, con sólo 35 años, quedó a cargo de la FW desarrollando 20 proyectos de enorme prestigio mundial. El ingeniero Francisco San Martín señala que antes de la llegada de Tank, desde 1946, los ingenieros E. Cardeilac, N. Morcio y H. Ricciardi ya estaban trabajando en el proyecto El A. Lae, 27 Pulqui, en Araucano Flecha, recordando que en esa fecha no se conocía nada, salvo menciones periodísticas de esa tecnología. Tank, que llegó con 16 científicos que se incorporaron al cuerpo de profesores de los mencionados institutos, permaneció en Córdoba alrededor de 10 años hasta que fue expulsado por el gobierno de la Revolución Libertadora bajo el falso cargo de portación de pasaporte adulterado. Llevó adelante el diseño y construcción del Pulqui II, un caza-reacción que en 1951 sorprendió al mundo entero y que en cinco años estuvo listo para su construcción en serie. El gobierno de la dictadura de 1956 optó cancelar la producción y se adquirieron aviones Sabre norteamericanos, material viejo utilizado en la guerra de Corea, desistiendo así de tecnología y puestos de trabajo argentino. En 1951 se creó el CONITIC, desmantelado en 1955, que el propio Perón presidía, integrándolo José Balseiro, Enrique Gaviola, Otto Gamboa, Juan Bussolini, entre otros. El organismo, antecesor del CONICET, dispuso la confección del primer censo científico argentino, que sirvió de fuente documental para el segundo plan quinquenal en lo referido a la enseñanza de la química y la física. Paralelamente se creó la CNEA y otros organismos de ciencia. Fue tanto el auge por las carreras que en 1953 se desdobló Ingeniería y la Escuela de Ciencias. Se perdió una gran oportunidad. Mario Mariscotti señala que Enrique Gaviola se preguntaba, ¿cuántos científicos nos harán falta? ¿Cinco mil para la Argentina? ¿Entre los cuales debería haber no menos de mil físicos y químicos? Se había ingresado en el mundo de la industria y las universidades necesitaban profesores, investigadores, laboratorios y recursos que el Estado proporcionaba. Curtin fue expulsado. Tuvo más suerte que el brigadier San Martín, que por años fue encarcelado. El premier de la India, independizada del colonialismo inglés, Dr. Hawa Harlal Nehru, convocó a Tang para iniciar el desarrollo aeronáutico. La India actualmente sorprende al mundo con la gigantesca Hindustan Aeronáutic Limited, ubicada en Mangalore, llamada el Silicon Valley Indú, con 9.500 empleados, de los que 3.500 son ingenieros especializados. Además, se montó el National Aerospace Laboratory como centro científico de tecnologías que ocupa a 1.300 personas. El profesor alemán que amaba Córdoba, lugar de descanso eterno de su esposa Charlotte, diseñó el HF-24 Marut, primera avión militar de Asia Meridional y piedra angular de una industria que amplió su planta a 400 hectáreas destinadas al desarrollo, diseño y construcción de una familia de aviones para la Indian Air Force. El profesor Jacques Pouchepadas, investigador en Francia sobre la India moderna y la historia rural hindú, señala que al momento de la independencia era el país más pobre y sumergido del mundo. Nehru, que no era nazifascista, sino un socialista de militancia estudiantil en el marxismo, principio ideológico del que fue desistiendo en la medida que asumía el patriotismo hindú, estaba convencido de que nuestra pobreza se debe a nuestro atraso en la ciencia y la tecnología y en la medida que corrijamos ese atraso, crearemos no sólo riqueza, sino también empleo. La India de hoy cuenta con una clase media de alrededor de 300 millones de personas. Dispone de alrededor de 5 centenares de centros de educación científica y cada año salen de sus aulas 200.000 ingenieros y 300.000 matemáticos, físicos y químicos. El 12% de los científicos que trabajan en los Estados Unidos y el 32% de especialistas en matemáticas puras de la NASA son indios. Tienen convenios con Airbus, Boeing, Dornier, Rolls-Royce, etc. No compran tecnología, en todo caso la comparten, exigiendo la radicación en el país en función de la creación de miles y miles de puestos de trabajo. En 1955, Kurt Tang era un nazi para la gran prensa y los partidos políticos, incluyendo los diarios del Partido Comunista, a pesar de que Stalin hizo lo posible para que el científico se radicara en Moscú. En tal sentido, Abelardo Ramos, enorme orador y formador de la conciencia nacional, decía que para la oligarquía argentina y sus seguidores eran nazis únicamente los científicos que trajo Perón y democráticos los que habían emigrados a Estados Unidos e Inglaterra. Fue el caso de Werner von Braun, alto científico del régimen alemán que emigró a Estados Unidos, donde diseñó los famosos cohetes Saturno de la NASA y que en 1963 visitó Córdoba, siendo distinguido como doctor honoris causa por la Universidad Nacional, a la vez que el Instituto de Investigaciones Aeronáuticas y Espaciales de Argentina le otorgó la medalla de oro. Tang murió en Alemania en 1983. Pidió que sus cenizas se esparcieran en el río de la Plata. En 1955, Argentina cedió el lugar estratégico que había alcanzado en el dominio de la tecnología aeronáutica. La India y Brasil transitaron el camino inverso. Por fortuna, la ciencia atómica y espacial, con la excepción de la tragedia del Cóndor 2, no fueron desmanteladas, ubicando actualmente tanto la CNA como el INVAP a nuestro país en el universo del conocimiento que ha llegado a convertirse en el mundo en el recurso central de la economía. Gracias.